Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Dónde y a qué hora será el partido del Querétaro FC vs Toluca FC? El torneo clausura 2024 de la Liga MX está por iniciar con el partido del Querétaro FC contra el Toluca FC. Ambas escuadras buscarán dar lo mejor de sí en su encuentro. Los Diablos Rojos del Toluca vienen comandados por el portugués Renato Paiva, quien jugará su primer partido como director técnico de los choriceros. Por su parte, los Gallos Blancos del Querétaro, dirigidos por el argentino Mauro Gerk, buscarán hacer lo propio para ganar su primer trofeo en primera división. Los refuerzos de Querétaro para este torneo son Breitan Vásquez, Facundo Batista, Misael Domínguez, Francisco Venegas, Jesús Vega y Martín Río. Por su parte, Camilo Zambetso y Mauro Lainez dejarán el club. En el caso del Toluca FC, por el momento el único refuerzo es el uruguayo Federico Pereira. Fernando Navarro dejará a los Diablos para irse al Puebla. El partido del Querétaro contra los Diablos será este viernes 12 de enero en el Estadio La Corregidora, Casa de los Gallos Blancos. El silbatazo inicial será a las 7 horas y podrás ver el partido por Fox Sports y Fox Sports Premium. La campaña que lleva por título clausura 2024 de la Liga Mexicana está lista para dar el pistoletazo de salida con el duelo entre los Gallos de Querétaro FC y los Diablos Rojos del Toluca FC, dos escuadras que vienen por su propia revancha en este primer semestre del año. Por el bando queretano, los dirigidos por Mauro Gerk quieren convertirse en verdaderos Gallos de pelea para recibir su invitación a la liguilla, etapa que no han logrado ingresar para tratar de buscar su primera copa de la primera división en su historia. Por el lado choricero, los jugadores de la escuadra mayor recibirán las primeras instrucciones del director técnico Renato Paiva, quien tiene la misión de volver a instalar a los del Estado de México en la ronda de los 10 primeros que dejaron ir en el último Apertura 2023. Marcel Ruiz, quien debutó con el Club Querétaro en el torneo Apertura 2018, se dijo emocionado de enfrentar a su exequipo, pues será la primera vez que juegue como visitante en la cancha del Coloso del Cimatario con público en la grada. Es la primera vez que me va a tocar jugar con público en Querétaro, por la pandemia y la suspensión del estadio no me había tocado. Será bonito, será especial. No sé cómo me vaya a recibir la gente, ojalá que bien, pero siempre es especial jugar contra el equipo del que saliste, dijo el mediocampista de 23 años. Marcel salió de Gallos Blancos para la Apertura 2020 luego de cuatro torneos en los que disputó 49 partidos de Liga MX, en los que anotó seis goles y colgó dos asistencias.